Estamos de regreso para contarles que por primera vez la delegación del Museo Británico llega hasta la isla de Pascua, Rapa Nui, y todo para iniciar los diálogos con el pueblo de esa isla que exige la devolución del Moai que se encuentra precisamente en Londres. El gobierno asegura ser uno de los acercamientos más importantes para lograr esta petición. Silvia Córdoba preparó el informe desde Rapa Nui. Empaparse de la cultura Rapa Nui, un objetivo claro para el pueblo de este territorio que esta vez no tenía cualquier visita, sino que la propia delegación británica que en Londres guarda el mayor tesoro para la isla de Pascua, el Moai Joaxaca Nanaía. Me siento muy honrada y privilegiada por estar aquí hoy en presencia de sus ancestros. Guy Scoulthor y Lissam Bolton viajaron directo desde el Museo Británico donde se ubica hoy el gigante de piedra que hace 150 años fue llevado de la isla en una nave inglesa para hacer obsequio de la reina Victoria. El Moai no es la roca o la figura que está en Inglaterra, sino que es nuestro abuelo, nuestro ancestro que queremos que vuelva. Gestiones iniciadas en julio de 2018 para recuperar una de las primeras estatuas monolíticas que abandonaron su tierra de pertenencia. Último encuentro, Londres, donde la delegación Rapa Nui junto a bienes nacionales tuvieron de cerca este Moai. Tengo el privilegio de cuidar en Londres, lo que es una gran responsabilidad por lo que conozco la historia y he escuchado sobre ellos. Es muy emocionante venir a verlos en persona. Orongo, aldea ceremonial situada en el borde del cráter del volcán Ranokau, lugar que aún espera de vuelta la presencia de este Moai. En caso de que no opere o acuerdos a media de que te lo presto por un ratito pero sigue siendo mía y que tiene que volver a Londres, bueno, ahí tendríamos que activar el plan B. Ambos temas pueden ser compatibilizados si finalmente existe la figura de un préstamo a largo plazo, un préstamo permanente, que yo sé que no es el plan A, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que, claro, lo ideal es que se devuelva incluso jurídicamente. Pero si eso no va a ocurrir y hay una salida para que el Moai esté de vuelta en la isla y siga formando parte de la colección del Museo Británico, estando físicamente acá, todos felices. Continúan las actividades por parte de la delegación británica quienes se quedarán hasta este sábado para luego elaborar un informe y entregar los detalles tras esta visita, mientras que el gobierno y el pueblo Rapanui seguirán la lucha para traer este Moai a Isla de Pascua. Desde Rapanui fue el trabajo de Alejandro Olivares en las imágenes y Silvia Córdoba para Ahora Noticias. En otros temas, en su presentación ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, el Contralor Jorge Bermúdez.